La zona de residentes o más conocida como zona verde quiere ganar terreno en algunas calles del casco antiguo. Está bien, porque también la gente de aquí tiene derecho también a aparcar por allí. Esa zona es un poco mala, porque yo sé que mucha gente deja por aquí el coche, pero también hay autobuses, hay muy buena conexión de autobuses. Todo no va a ser, también están las escaleras mecánicas, todo no va a ser comodidad. La propuesta de ampliar plazas de aparcamiento para residentes en la zona del Seminario y Santa Isabel se debatirá en el próximo pleno. Pensamos que esto es una coherencia más del señor Pérez Agua, que es el que lo ha anunciado, porque a día de hoy no tenemos ninguna cosa oficial de esto que él está anunciando. Por sus salidas ahora hablar de aparcamientos y demás, pero nosotros no conocemos nada oficial ni se ha tratado en ninguna comisión de movilidad, ni se ha convocado. La medida parece contar con el consenso de los residentes del barrio. Bueno, la verdad que hasta ahorita nunca he tenido ningún problema, porque como vivo en esta zona tengo donde poder dejar mi coche. No se obligarán a ir al parking, pero bueno, en principio también entiendo que los que residan ahí quieran más lugares para aparcar ellos. Para aquellos que llegan desde fuera y suelen utilizar la zona azul, no ven con buenos ojos esta propuesta. Yo ahora mismo estoy aquí de visita y aparcar en Toledo es muy complicado. O te tienes que gastar mucho dinero. Y entonces, claro, para los que venimos en plan turismo y pasar un día en Toledo, o te metes y cada X tiempo tienes que cambiar los coches o meterlo en un parking, donde en Toledo por sí los parkings son caros. Es fatal, no puedes aparcar por ningún lado. Y ahora vengo a comprar aquí cosas, mismamente el pan, he puesto los cuantos intermitentes y voy a poner el ticket, que si no me denuncian igual. El concejal de movilidad, Rafael Pérez Agua, ha explicado que actualmente han cambiado las condiciones que llevaron a regular la zona del seminario y Santa Isabel. Y por ello, el equipo de gobierno va a proponer este cambio, que con toda seguridad traerá más opiniones encontradas.